Una empresa líder, su casa central, el Finocheto 2013-67, en el corazón del Cruce Varela. Sucursal, el Pato Colectora Diagonal 1. Una empresa líder, la recoba sanitarios. Papas Mac. Ubicado en Avenida Tardo Rocha, entre 7 y 8, al lado de la estación de servicio YPF. Contamos con Delivery. Llegamos a varias localidades. Contamos con cajas térmicas, para que la comida llegue bien caliente. No te pierdas nuestras hamburguesas. 100% carne. Pizzas, milapizzas, empanadas. Todos los combos se salen con papas fritas con cheddar. No te pierdas la pizza Mac Chinchulada. Servicio de Delivery, al 11-28-8193-92. 11-28-8193-92. O comunicate al 7397-6287. O búscanos en Facebook como Papas Mac 2. Y en Instagram como Papas-Mac. No te comas el Combo Patty. Comete las verdaderas 100% carne. Aceptamos todas las tarjetas y mercado pago. Para que se vea mejor, Ariel Duré. Ariel Duré. Todo en construcciones en seco. Instalador oficial en Durlock. Comunicate al 11-6-560-94-34. Para renovar, refaccionar. Y para que se vea mejor, Ariel Duré. Presupuestos sin cargo. Toda la seguridad y responsabilidad, Ariel Duré. No dude en llamar. 11-6-560-94-34. Construcciones en seco. Grandes carnicerías y granjas, Don José. Perdóname si te digo, pero no sé. Con todo carne de novicito. ¿Qué digo, novicito? Es mantequita al horno, a la plancha o la parrilla. Horario de atención a nuestro público. De lunes a sábados en horario corrido. De 8 a 20 horas. Domingos y feriados. De 8 a 14 horas. Solicite pedidos a nuestro teléfono que es el 11-51-34-46-66. Y los esperamos en la esquina de la Economía que es, calle 29, esquina 149 en Villa España. A la hora de la limpieza, la química. La química. Todos los productos de limpieza en calle 139, entre 25 y 26, de Verazategui. Atención comercios, atención revendedores. Venta por mayor y menor. Un lugar con toda la química. Hay química entre los dos. WhatsApp 11-5-772-7885. La química. Es hora de comer. Es hora de llamar a Bruno Che. Qué ricas son las papas. No salgas de tu casa. Envíos sin cargo. Con precios accesibles. En pollos al horno. Sándwich de mila completo. Pastas. Super milas. Papas fritas de con cheddar. Hamburguesas. Y promos especiales en pizzas y empanadas. También bebidas gaseosas. Jugos y postres. Es hora de comer. Es hora de Bruno Che. 4256-4770. WhatsApp 11-6-309-1428. Avenida 14-625. Bruno Chef. Abícola y menudencias. Buenjer. Buenjer. Te esperamos en Camino General Belgrano. Esquina 15A. Veira Zategui. Pechito. Bondiola. Chorizos. Achuras. Congelados. Huevos. Pan rallado. Y ahora contás con la mejor carne. Venta por mayor y menor. Informes. 4351-0635. Renovate con Uniformate. Todo para cambiar la imagen de tu negocio. Pantalones, delantales, buzos, camperas, gorros, barbijos, viseras, chalecos. Capas para peluquerías. También bordados, estampados, ropa personalizada. Uniformate. 11-3-254-73-14 o 11-4-166-2930. Lo mejor en indumentaria Uniformate. Herrería de obra Sandocan de Carlos Cáceres. Más de 30 años de trayectoria. Rejas, verjas, portones. Todos los trabajos en general. Comunicate al 11-6-747-9754. O en calle 16, número 4090, en Vera Zategui. A la hora de su seguridad y responsabilidad, Sandocan. Atención Barrio Bustillo. Atención, porque la solución está en granja y carnicería Brisa. Brisa. Te esperamos todos los días con excelentes cortes, pollos y achura. En la calle 149, entre 46 y 47, de Vera Zategui. Como siempre, atendido por sus dueños. Ofertas cada semana. En Barrio Bustillo, Granja y Carnicería, Brisa. Porque en esta frecuencia, nos llenamos de buena música. Primavera 2020. Primavera 2020. Que se vaya todo acá. En tu frecuencia favorita. Es lo que hay. Radio Candela 98.5. Todos los éxitos en la mejor estación. Durante 100. Radio Candela 98.5 presenta el exclusivo de Bus Disco Bar con Marcelo Torres. Hasta las 12 de la noche. Muy pronto, sonando en todos lados. Grábatelo, Devoto 8. Devoto 8. Próximamente, gran lanzamiento. Devoto 8. Teseo matar, así duelo. AG, cuchillería artesanal. Sin tu, sin tu, sin tu evitar. Afilado, reparación y fabricación. Solicita tu cuchillo, el que más te guste. Cuchillos personalizados. AG, cuchillería artesanal. Contacto 1126-4802-15. AG, corta más. Mario, Corraveno. Esto es para vos. Nosotros lo dedicamos. Tus amigos. Te voto 8. Los perfiles. Marito. Réjord. No sé si te das cuenta de la situación. A nuestra relación está faltando algo. Se está muriendo poco a poco nuestro amor. Se está haciendo rutina en hacernos estar. Número. Número. Se ha vuelto una mentira de decirnos te quiero. Se nota en la mirada que nos falta fuego. Que se volvió con tu recopartir la cama. No sé si te das cuenta, pero ya no hay nada. Tu alma está vacía y es igual conmigo. No tiembla de emoción cuando te beso. Tus manos me acarician siendo frío. No sé si te das cuenta, pero ya no hay nada. Será mejor que terminemos como amigos. Antes que me olvides y te odie y te vea y te puedas perder. Como tú eres mi hijo. Te voto 8. No me subestimes. No me subestimes. Ya no me subestimes. No me subestimes. Estamos empeñados en causar heridas Se ha vuelto una mentira decirnos te quiero Se nota la mirada que nos falta fuego Que se volvió a corture compartir la cama No sé si te das cuenta pero ya no hay nada Tu alma está vacía y si igual conmigo No tiembla de emoción cuando te beso Si tus manos me acarician siento frío No sé si te das cuenta pero ya no hay nada Será mejor que tendremos como Dios Antes que me odies y te odie y te vea Y te puedas perder como tu enemigo Marito Récord Recuerdo esa noche que te llevé a casa Como una vez te colaste por la ventana Y abusaste de todo lo que se movió Yo no quería no Llegó la mañana y un curioso pensaba 38 grados y mi cuerpo temblaba Y tú negociabas con un mañanero Pero soy sincero con el amor Me pegaste, me maltrataste, me insultaste, me decías cosas raras Mientras me atabas, gritaba Dale, dale guacho, dale guacho, que pago, que pago Pero no cobraba Nunca me pasaste un mango pa' la regla De la mesada, de la mesada y pa' el trauma Que le provocaste a mi amor Mi dulce lechona Me alejo por mi seguridad Para vos, Marcelo Torres Llegó la mañana y un curioso pensaba 38 grados y mi cuerpo temblaba Y tú negociabas con un mañanero Pero soy sincero con el amor Me pegaste, me maltrataste, me insultaste, me decías cosas raras Mientras me atabas, gritaba Dale, dale guacho, dale guacho, que pago, que pago Pero no cobraba Nunca me pasaste un mango pa' la regla De la paz, de la mesada y pa' el trauma Que le provocaste a mi amor Mi dulce lechona Malime, no quiero verte llorar Mi dulce lechona Me alejo por mi seguridad Y le dice De voto Maritos Locos De voto Ocho Hoy te vivas con él Y en la mano por ahí Y tú te quiero Eres feliz Sabes bien cuánto te amé Y mi vida encontré Para verte sonreír Te dejaste convencer De lo que decían de mí Pero eso no fue así Pero eso no fue así No sé bien cómo pasó No sé cómo sucedió Pero ya no es hasta aquí Te dejaste de mí Te dejaste de mí Me dejaste morir Me dejaste morir Me dejaste de amor Destruzando mi corazón Me dejaste de mí Me dejaste morir Me dejaste morir Me dejaste de amor Y todo el litoral Y todo el litoral Y parte de De voto Y todo el litoral Me dejaste morir Me dejaste morir Que daría cualquier cosa para que vuelvas a mí Que hago yo con este amor, que hago yo con estos besos Que guardaba parado Te alejaste de mí, me dejaste morir Te alejaste de mí, me dejaste morir Que pasta de amor, destrozando mi corazón Así de esta manera arrancamos, arrancamos el exclusivo de bus, disco bar Muy pero muy buenas tardes gente linda, arrancamos de esta manera El exclusivo de bus con la conducción de Marcelo Torres Vamos arriba, arrancamos este día martes Norte, 6 de octubre Te cuento, mi nombre es Cristian Martín Mancilla Y reemplazando al amigo Marcelo Torres Te voy a hacer compañía hasta las 0 horas Como te decía, esto es el exclusivo de bus, disco bar Por Candela 98.5 Esta cortina me hace acordar a un amigo que vivía hace un ratito A través de una llamada No sé que me mostraba, tenía algo chiquito azul en la mano Le doy, le doy Me tomo la pastilla, le doy Ay, ay, le doy Nena, le doy Aunque me muera del corazón Arriba che, arrancamos de esta manera Dale, comunicate al 11 38 78 51 12 Cuando tú pasas caminando Con tu pollerita cortita Mi corazón se vuelve loco Cuando meneas tu colita Ay, quiero robarte una sonrisa Quiero pedirte yo un besito Pero no me das ni la hora Bueno, arrancamos, arrancamos con los audios La gente ya se empieza a comunicar Al 11 38 78 51 12 Como te decía, esto es Radio Candela 98.5 Te cuento, estamos saliendo a través de la fanpage de Radio Candela La fanpage de Radio Candela El Facebook Candela Te quedó en YouTube Canal Candela 4K Renovadísimos, tecnología de punta Grande Charly Felicitaciones, che Cada día va mejorando más esto, eh A ver, tenemos un audio A ver qué nos dice por acá Ezequiel Ezequiel A ver, vamos de vuelta ¿Cómo te buscás cuando me provoca? Ezequiel Dale, comunicate al 11 38 78 51 12 Esto es Radio Candela El exclusivo de Bus Disco Bar Vamos a ver, vamos de vuelta Vamos a ver, vamos de vuelta Si te mueves en la cama como la disco enamoras Se ve que tú eres una abusadora Yo te quedé en una habitación y es ahora Ahora, ahora Ay, mami Si te mueves en la cama como la disco enamoras Se ve que tú eres una abusadora Yo te quedé en una habitación y es ahora Ahora, ahora Ay, mami Vamos a ver Chao, chao Vamos arriba, che Hola Chris Pasame los lamas Dice Ahora, ahora vamos a hacer un bloquecito Vamos a ir programando la música La música para que las disfrutes, ¿sí? Esto es el exclusivo de Bus Disco Bar, che Y arrancamos, arrancamos Complaciendo pedidos, escuchá No me gusta cuando me provoca Vamos arriba, che, dale Ya no respiro, me quita el aliento Como me excita su lupa liviana Casi desnuda, tirada en la cama Su bello cuerpo parece un poema Tiene su boca el volcán que me quema Ya no resiste mi piel ese aroma Que ya despide cuando me provoca Pierde mi sangre y a veces da miedo Un animal salvaje Y va a devorar en mi cuerpo Para todos mis amigos de la paz Un abrazo grandísimo ¿De parte de quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¡Eso es quién! Como me gusta cuando me provoca Me vuelvo el loco cuando ella me toca Va muy despacio rozando mi cuerpo Hola Cristian, me podés pasar un tema de los lamas Árbol sin hojas Vamos la gente, se empieza a comunicar en esta noche A ver qué nos dicen por acá Hola Cristian y Marcelo, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? Buenas noches ¿Me pasé al tema Falsa Corona? Cuquita de Quimbe o Marego Larga el tinto, Omar Larga el tinto que te está haciendo más Chabón Hola chicos Yo puedo regalar una ocena de rosas Para el día de la madre Sorteo Por lo menos para el sorteo Yo regalé una ocena de rosas Para el día de la madre Creo que va a ser lo más lindo Más hermoso que una madre Que grande Sandra de Plata No sé, bueno Cuando esté Marcelo Le voy a comentar Sandra Que vos Vas a donar una docena de rosas Para regalar Por el día de la madre Escuchá Llegan los lamas Con la voz del ratón Duarte En esta noche La noche del exclusivo debut Bus, disco bar Artistas que estuvieron En bus, disco bar La rompieron A ver, acá tengo mensajito Dice Omar De vos que quiere que Hugo Araos Lo haga dormir Cristian Cristian Aflojá con el totín Cristian Aflojá Hermano Dirés en la radio Loco Aflojá con el totín Loco No tomo No tomo alcohol Luquita de Quilme Y Omar De Bosque Mirá No sé quién está Más mal De los dos Porque vos Cada vez que llamás Decís Omar Y Luquita de Quilme Luquita de Quilme Omar de Bosque Vos soy el que llamás Luquita nos llama Amigo Y yo no No tomo alcohol Omar Lamento decirte Que no tomo alcohol Te duele Pero es la verdad Omar No como vos Es verdad que te quiere hacer dormir ¿Querés que te duerma Que te duerma Hugo Araos Omar Acá dicen Omar quiere una cita romántica Con Hugo Araos Bueno arrancamos Arrancamos Vamos arriba Che Esto es la noche Del exclusivo De Budisco Bar ¿Dónde estarás Amor? Voy buscando tu amor Donde quiera que yo voy Voy buscando tu amor Desde el día Hola Buenas noches Hola Hola Buenas noches ¿Pasás un tema? Sí, ¿qué tema? Árbol sin hoja Para Sandra Molina Ahí recién Aguantame Recién lo pasé Recién, recién Antes de Los Lamas ¿A dónde está Samor? Pasá Árbol sin hoja De Los Lamas ¿No lo escuchaste? ¿No lo escuchaste? No lo corté Sin querer No, recién lo pasé Recién, recién ¿Te paso otro? Otro tema Los nuevos Los Lamas ¿Cuál decías? Dale, ahora te busco Algo de Los Lamas Dale, nuevo ¿Sí? ¿Cuál era el que te gusta a vos? Viento en contra Viento ¿Qué tema me gustaría a mí? ¿Cómo se llama? Del jardín ¿Algo que hablan de Los Lamas? Dale, ahora te busco Algo de Los Lamas Dale Gracias, papá Dale, gracias a vos por llamar Dale, un abrazo Un abrazo para vos también Y así arrancamos La noche de bus Omar quiere una cita romántica Con Hugo Arao ¿Qué pasó? Un íntimo amigo de Omar, dice Y mi amor ¿Dónde estás, amor? Necesito de aquel fuego de tus besos Y mi amor ¿Dónde estás, amor? Vuelve a mí Vuelve a mí Cómo me gustan los lamas Che, ¿dónde está la gente? La gente Que sigue a Los Lamas Y mi amor ¿Dónde estás, amor? Necesito de aquel fuego de tus besos Seguimos escuchando Uno más de Los Lamas Que me gusta escuchar Tú y yo Con mucha fuerza Y sabor No seas mentiroso, hermano Tenés que decir la verdad Que te le das al totín Y tenés problemas con el alcohol, hermano Luquita yo lo nombro porque es un amigo, hermano Omar de Bosque Para mí es tu pareja Tú y yo Luquitas de Quilme y Omar de Bosque Tú y yo Hola, ¿qué tal? Cristian, muy buenas noches Bueno, acá te estamos haciendo el aguante Con toda mi familia En el exclusivo de Busdiscobar Con Marcelo Torres Bueno, un fuerte abrazo Para el amigo Juan Marcelo Torres Y para toda la gente De Vosdiscobar Che, escuché bien por ahí Es sencillo, Cobar de Bosque ¿Quiere una cita romántica Con Nueva Arau? Si quiere que mi compañero Lo haga dormir Sí Acá está llegando Ahí te dice mi mamá Que nos estamos divirtiendo Nos estamos riendo un rato Un amigo íntimo Dale, te mando un abrazo grande Y pasame algún temita musical lindo Santafecino Dale Dale Aguante la 98.5 Radio Candela, papá Aguante la 98.5 Claro que sí Un abrazo al amigo Sergio Leonardo Díaz Sí Vida desde ahí cambió Sí, un amigo íntimo Dice que se Acá que manda mensajes Seguirte lo que es amor Quiere que lo bañe Omar quiere que Hugo Le haga torta frita Dice Entre tú y yo Entre tú y yo Ahora siento que Eres mi gran amor Siempre para siempre Tú y yo Esto es el exclusivo De Bud y Cobar Con el mi amigo Marcelo Torres Entre tú y yo Yo, mi hermano A mí me gustan las mujeres ¿Qué estás diciendo, Cristian? Me gustan las mujeres, hermano No sé No aclares porque ocurre ese, Omar No aclares porque ocurre ese, amigo No sé No sé quién es el que manda eso No sé Un amigo Un amigo Un amigo íntimo Pero a mí me gustan las mujeres, hermano No sé Y ahí, bueno, no sé Vale bosque Y hablá acá con el totín, Cristian Un amigo tuyo, dice Íntimo ¿Cuántos amigos íntimos tenés, Omar? Entre tú y yo Suena Los Lamas Esto es Radio Candela El exclusivo de Bus Con la conducción de mi amigo Marcelo Torres Vamos arriba, che Saliendo un duple Con Sintonía M Online Lo googleás así como te digo Sintonía M Online Entrás ahí, le das play Y escuchás los mejores programas De Radio Candela Y seguimos, seguimos disfrutando la música Escuchá Los del Fuego Que no se rompa Que no se rompa la noche Que no se rompa la noche Por favor Que no se rompa No se rompa la noche Por favor Que no se rompa Cuánta gente conectada A través de la fanpage de Radio Candela Beatriz Aullero Bravo Martín Iván Navarro Iván Navarro Vamos los pibes Vamos arriba Che de 10 Iván Navarro dice Mandale Cumbia Calavera Claro que sí Pura cumbia Santa Fecina Mandale salud a Lisandro Que le recae la cumbia Soy un oyente de Candela Beatriz Aullero Laura Coronel ¿Cómo andas Laura? Laura Caricias y besos Porque guardo tanto que Mañana por la mañana Que no se rompa la noche Haremos una pura sopa Con el amor que no sobre Vamos a ver el sábado Si Dios quiere Amaneciendo en ti Que dice Ubaraple Omar Uh, no sé lo que va a decir Hugo Arario Hugo Arario Estoy trabado, eh Hugo Arado ¿Qué va a decir Hugo Cuando escuche Escuche estos mensajes, eh? Omar tiene una negación Sobre su condición sexual Si un amigo íntimo De él Manda mensajes Diciendo que Omar tiene una fantasía Con Hugo Arado Sí, acá llega Dice Soy amigo íntimo de Omar Dice Va y no sé ¿Qué es eso? Que no llegue la mañana Omar sabrá No se rompa la noche Por favor Que no se rompa la noche Que no llegue la mañana Que no se volte la estrella Ni la luna en tu ventana Que sea una noche Hoy no está Marcelo Y pasan los temas Que me gustan a mí, eh Así que A bancársela, eh Dale, comunicate Al 1138785112 Comunicate Pedime tu tema Contame ¿Cómo la estás pasando En esta noche de bus? Que tengo que amarte mucho Que tengo que amarte tanto Si la noche no acaba Yo me voy a enloquecer Porque guardo un mundo De inquietos deseos Porque guardo sueños Caricias y besos Porque guardo tanto Que Mañana por la mañana Si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas Con el amor que no sobre Mañana por la mañana Si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas Con el amor que no sobre Haremos locuras nuevas Con el amor que no sobre Haremos locuras nuevas Con el amor que no sobre Haremos locuras nuevas con el amor que nos obre Haremos locuras nuevas con el amor que nos obre Escucha mi amor, mi vida Románticos indiscutibles, ellos son los del Maranao Para vos mi vida Arriba esas palmas, dale Quiero gritar que te amo Que comprendí que hasta ayer empecé otro hombre Gastando días en mal Vamos arriba a ese WhatsApp, dale, comunícate al 11 38 78 51 12 Quiero gritar que te amo Que no han servido de nada los besos Que a veces he regalado Por no estar solo Por los fracasos Por tantos miedos Por desengaños Por los consejos no escuchados Quiero gritar que te amo Que pasado noche y día Sin el calor de tus brazos Que provocan mi alegría Sin ti no sé si te haría ya Sin ti no sé si te haría ya Y tal no te sería Quiero gritar que te amo Quiero entrar en tu vida Quiero esperar a tu lado La hora de mi partida Arriba dale Arriba dale Esto es el exclusivo de Woody Cobar Por Candela 98 5 Quiero gritar que te amo mi amor Para Darío Albino Para Darío Albino Quiero gritar que te amo Que desperté con tu nombre en mis labios Le dije adiós al pasado Que todo es más simple Soñando los dos Quiero gritar que te amo Que soy poeta En las noches de un cuarto Busco las frases más bellas Para grabarlas Sobre tu cuerpo Solo con besos Vamos Natu Natu Entre el delirio y el deseo Vamos Natalia, Natalia Quiero gritar que te amo Que pasado noche y día Si no te gusta como canto Me avisas, no cambies de diario Me avisas y no canto más Bueno, no canto más Mientras que no cambies el dial No canto más Arriba Che Esto es Radio Candela 98 5 Quiero gritar que te amo Es preciso decir que no Cuando se tiene el alma herida Porque el amor de los dos El de una vez fue el mejor Hoy me lastima Para vos Que no te gusta como canto Para evitar el dolor Para evitar el rencor El amor de los dos El amor que hoy termina El amor que hoy termina De morir Morir Comaurir Por dentro ¿Qué será de mí? Vivir Para ti mamá de los leales Me pide o que el Sandra De plátanos Ahora va, Sandrita, eh, para vos Te preciso decir que no De la sanidad Voy a evitar el dolor Voy a evitar el dolor Del amor que se... Esa, dale, no te sabes la letra, tío Pino la dios Un buen amor Que te olvido Y estoy pidiendo a la voz Para el trao dios Yo no te olvido No te olvido No te olvido Y así me quedo sin ti Prefiero morir por dentro Vamos arriba, ché, dale No seas malo, patán ¿Por qué te reís, patán? No seas malo, ché No me dejes cantar No seas malo, ché No te rías Carguirucho Morir por dentro Hola, Cristian, me pasás un tema de los leales para ti, mamá Gracias, soy Sandra de Plátano Omar de Bosque ¿Qué quiere que lo bañe, Juli? Son mensajes, yo los leo acá, eh Me llegan los mensajes, los leo, eh Así que... Hola, muy buenas a la radio, acá los muchachos de Juli Buenas noches Saludos para Pichila, Nero, el Topito, el Angie Y si me puede pasar un tema de los lamas Sí ¿Qué tema? La cadena se rompió La cadena se rompió Te agradezco, muchas gracias La radio está muy buena Dale, muchas gracias, ché Esto es el exclusivo de Mutz Hola, ¿qué tal? Soy el pera de Sobrí Quería pedir un tema acá para la muchachada ¿De qué personaje? Para el Topo, el Pich y el Nero Y mi amigo Mara también Dale ¿Qué puede ser? Muchísimas, muy buena la radio Dale, muchas gracias, ché Dale Y seguimos, seguimos Natalia Natu, Natu A vos te gusta Cuando escuchás Forastero Te gusta bailar Mirá cómo bailo Ting, 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 ting Qué grande, Natu, Natu ¿Te gustan los Forasteros, Natu? Y cuando escuchás, ¿qué hacés? Mirá cómo bailo Ting, 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 ting Ah, qué bien, Natu Todo lo lindo que verás Suenan los leales para ti, mamá Arriba, ché, dale La calidez De tus manos Me llenan el alma Tu sonrisa Es mi más grande placer Verte feliz es mi calma Tan sensible Me duele, me duele mucho Verte llorar Mi confidente, mi mejor amiga Te quiero más que a mi vida Así eres tú Tierra y sencilla Quien queda paz Con sus caricias Así eres tú Llena de vida Tenerte y abrazarte Quererte cada instante Es mi felicidad Te quiero, mamá Te quiero, mamá Y así suena para ti, mamá Los leales A ver, tenemos audios A ver qué nos dicen por acá A ver Sergio, aflojá con el totín, hermano Porque no se entiende nada Lo que hablar Aflojá con el totín, Sergio Aflojando, hermano La verdad que tiene razón la gente Si cantaba, loco Van a cambiar el dial Dejáte de joder, Cristian Aflojá con el totín, loco Y no canté, loco En serio, no canté Así eres tú Tierra y sencilla Que me da paz Con sus caricias Así eres tú Llena de vida Vamos, Cristian Vamos Que no decaiga Qué grande, Marcelito Vos sí que sos un amigo, Marcelito Un abrazo enorme para vos, Marcelo Así eres tú Tierra y sencilla Deja que el tiempo corra Deja que mis manos leen con tu piel Y sin pensar No, me dejaste solo Me dejaste solo Pará, vos que te reí No te reí Qué bárbaro, eh Te pasá, eh Aguantá que Te quiero mamá Y seguimos disfrutando, eh De la música santa fecina Cristian Este muchacho Omar de Bosques Está desesperado Ahora está pidiendo Que lo bañe Yuli Está pidiendo auxilio Quiere que lo bañe El monarca santa fecino O te quería Que no sé Que Hugo Arauble Haga tarta frita Está desesperado Te gustó Esto parece, ¿no? Sí, está desesperado Me parece Escucha Suina Qué personaje Disfruto Me contrase amarte Disfruto acariciar Y ponerte a dormir Y en tus arricias Así eres tú Y llena de vida Tenerte y abrazarte Tenerte en cada instante En mi felicidad Te quiero mamá A tomar la leche Pará, no te metás Que están cantando las chicas A ver cómo cantan Vamos Pará, no te metás Chabón, vos Qué personaje Escucha, 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 escucha ¿Qué querés que te cante un tema? También no puedo ¿Qué querés que te cante un tema? También no puedo Acá no somos tontines No grites Pará Pará que no te escucho No, pará un poco No, pará un poco No, pará un poco No, pará un poco Omar de Bosque Se compró una peluca Para ir a bailar a Hugo Dice Pará, pará Lo vuelvo a leer Omar de Bosque Se compró una peluca Para ir a bailarle a Hugo Un amigo íntimo Dice Yo tengo una hidrolavadora ¿Una hidro? ¿Para qué? ¿Para qué una hidro, Marce? Un poema Tiene su boca el volcán que me quema Ya no resiste mi piel ese aroma Que ella despide cuando me provoca Pierde mi sangre y a veces da miedo Natu, estás esperando el tema de Forasteros vos, ¿no? Natu, ¿para qué, Natu? ¿Qué vas a hacer si escuchas el tema de Forasteros? Mirá cómo bailo Tingue, 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 tingue Ah, vas a bailar a ti Saludos para mi amigo Ramón Pazas y Garriba Soy 100 No te rías No te rías No te rías Que es un animal salvaje Que es un animal salvaje Podría por tu pecho Eh, más o menos No, pará No te metas que está cantando la chica Qué malo, qué malo este personaje que está acá Bueno, vamos a complacer pedido Che, suena a qué personaje Disfruto para los amigos que lo solicitaban Así, de esta manera Aguda por si es necesario Que con gracia amarte Disfruto acariciarte y ponerte a dormir Que ese escalobo peante De que le prendas el texto Estamos tratando de solucionar el problema Ahí ¿Qué estamos usando la radio? Dale, cantalo ¿Lo vas a cantar o no lo vas a cantar? ¿Querés ir a tomar algo? Yo te invito a tomar algo ¿Cómo querés ir a tomar algo? No, yo estoy tomando mate, amigo Esto es el exclusivo de Buzz y Cobar Con el amigo Marcelo Torres Vamos Natu, arriba, dale Cuidado tus momentos y abrazarte Esperando adelante Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso Ver contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Y abrazarte Esperando adelante Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Y así escuchábamos Qué personaje Cómo me gusta este tema Cómo me gusta mi amor Cuando me provocas Bueno, gente linda Nos vamos Vamos a la primer tanda del programa A la tanda de la emisora Y volvemos No se vayan Nos vamos con los lamas Cantando al sol Como la cigarra No se vayan Que hay más de Buzz y Cobar Esto recién comienza Tantas veces me mataron Tantas veces me morí Sin embargo estoy aquí Resucitando Gracias doy a la desgracia Y a la mano con puñal Porque me mató tan mal Y seguí cantando Y seguí cantando Cantando al sol Como la cigarra Después de un año Bajo la tierra Igual que sobreviví Hola mi amigo Martín ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Te mando un abrazo grande Dale, cantalo conmigo Dale, se hace que a vos te gustas ¡Qué daño! Vos te pasás Ramón Vos te pasás Ramón Yo tengo toda la bomba Con tu nombre acá Ramón Ya vas a ver Ramón No se vayan que ahora volvemos Y la venganza será terrible No se vayan Ya vas a ver vos Ramón Pensé que eras mi amigo Ramón Pensé que eras mi amigo Noventa y ocho cinco Es el día al que nunca te abandona Noventa y ocho cinco Es la radio con más aguante Noventa y ocho cinco Es la sintonía Con los mejores programas Noventa y ocho cinco es Radio Candela Primavera 2020 Las primicias se suenan Primero en FM Candela Esto es lo nuevo de El Tufi Sonando en todas las plataformas digitales La Tóxica La Tóxica El nuevo éxito de El Tufi El Tufi Artista de Junior Productora S.B. Producciones Se presenta Con Clave Anoche Yo me enamoré Que te quiero ver Me quiero abrazar La banda que hace furor Con Clave Contrataciones Whatsapp Once Sesenta y tres Cincuenta y ocho Dieciocho Setenta y cuatro El está en todas las filtraciones El está en todos los techos Membranas Charlie El mejor precio Llámalo a Charlie Al once tres Cuatrocientos doce Cero uno veinte O nos encontrás En nuestro local Calle ciento cuarenta y ocho Casi esquina cinco En Verazategui Los mejores trabajos De la mano De un profesional Membranas Charlie También hacemos entregas Todos los domingos Y no cocine más Como en casa Como en casa Venga pruebe y conozca Las mejores pizzas Empanadas Pollos al espiedo Mila pizza Y las mejores hamburguesas Papas fritas Con cheddar Y cerveza artesanal Vos quedate en casa Y almorzáis en A Como en casa Servicio de delivery Cuarenta y tres Noventa y uno Veinticuatro Cuarenta y seis Te lo repito Cuarenta y tres Noventa y uno Veinticuatro Cuarenta y seis Horario de atención De martes a domingos De diecinueve A doce de la noche Estamos en calle veintiocho Número mil ciento veinte Casi camino general del grano Tu mejor elección Como en casa Carnicería y granja Vera Hermanos Carne de ternera seleccionada Embutidos Cerdo Achuras Filet Congelados Y elaboración propia De milanesas de carne y de pollo Las más ricas Y no te podés perder Las ofertas semanales Que tenemos Visítenos Estamos en Moreno Ochocientos cincuenta y uno Esquina veinticinco de mayo Quilmes Centro Pedidos a domicilio Sin cargo Y consultas Al once cincuenta y ocho Veintiuno Cincuenta y nueve Ochenta y ocho Seguinos en Facebook Como Arroba Vera Hermanos Y en Instagram Como arroba Vera Hermanos Carnes Todo tierno Como primer amor Ya abrió sus puertas Solo oferta En calle Ecuador Y esquina minuto Frente al colegio Cincuenta y dos En espileta Más de mil artículos Precio De mayorista Todo en almacén Librería Kiosco Y artículos varios Precios al público Pero precios De mayorista Te esperamos Todos los días De ocho A veintiuna horas Domingos Y feriados De diez A treize Horas Tienda Básico Tienda Básico Seguimos Con la gente Pero ahora Por WhatsApp Al quince Vendemos ropa Para niños Damas y caballeros Aceptamos efectivo Mercado pago Débito Y tarjeta de crédito Hacemos envío Hacemos envío Hacemos envío Sin cargo En calle catorce Y ciento quince Tienda básico Embutidos Embutidos artesanales Quince Domingos Quince cincuenta y nueve Treinta y tres Quince Quince Setenta y dos O al quince Veintitrés Cuarenta y uno Quince Noventa y dos Ventas por mayor y menor Embutidos artesanales Diego Disfruta con tu familia Embutidos con sabor Chorizos a la parrilla Que buena combinación Embutidos que sabroso Directo del campo a su mesa La Recova Sanitarios Con más de 50 años de trayectoria Te ofrece agua, gas, perforaciones, calefactores, repuestos Envíos sin cargo La Recova Sanitarios, el mejor servicio También compra por WhatsApp al 11 5 7 7 2 8 6 0 0 Paga por Mercado Pago o Efectivo Visita nuestro Facebook La Recova Sanitarios Y encontrá grandes novedades La Recova, una empresa líder Su casa central, el Finocheto 2013-67 En el corazón del cruce Varela Sucursal, el Pato Colectora Diagonal 1 Una empresa líder, La Recova Sanitarios Papas Mac Que tu cuerpo en el lugar favorito Papas Mac Ubicado en Avenida Tardo Rocha Entre 7 y 8 Al lado de la estación de servicio YPF Contamos con Delivery Llegamos a varias localidades Contamos con cajas térmicas Para que la comida llegue bien caliente No te pierdas nuestras hamburguesas 100% carne Pizzas Mila pizzas Empanadas Todos los combos se salen con papas fritas Con cheddar No te pierdas la pizza Mac Chinchulada Servicio de Delivery Al 11 28 81 93 92 11 28 81 93 92 O comunicate al 73 97 62 87 O buscanos en Facebook como papas mac2 Y en Instagram como papas guión bajo mac No te comas el combo pati Comete las verdaderas 100% carne Aceptamos todas las tarjetas Y mercado pago A.G. Cuchillería artesanal Afilado, reparación y fabricación Solicita tu cuchillo El que más te guste Cuchillos personalizados A.G. Cuchillería artesanal Contacto 11 26 48 02 15 A.G. Corta más A.G. Cuchillería artesanal Que estamos saliendo a través de la fanpage De Radio Candela Al Facebook Candela te quedó en Youtube Canal Candela 4K Y no es para menos También en Sintonía M Online En duple con Sintonía M Dale, comunicate al 11 38 78 51 12 Y pedime tu tema Dale, 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 dale Escucha a Marce Este te gusta a vos Marce Omar quiere que Hugo Le lleve el desayuno a la cama Dice Estás en el exclusivo de Bus Disco Bar Con Marcelo Torres Clásico Santa Fecino Clásico Santa Fecino Sonando en el exclusivo de Bus Disco Bar Los Lamas La cadena se rompió Que me importa a mí Que no me quieras Que me importa a mí Que me desprecies Te voy a hacer saber Que soy un hombre Hola, ¿me pasás el tema De Super Quinteto Tres Noches? Dale, ahora te lo pasó No me importa a mí Que no me digas Que nuestro amor Para siempre terminó Me da lo mismo Que me odies o me quieras Pues de mi parte La cadena se rompió Porque tú me despreciaste No creas que estoy llorando Otra suave de cátanos A mí me están esperando Porque tú me despreciaste No creas que estoy llorando Otras mejores que tú A mí me están esperando Que no me están esperando Que no importa a mí Que no me quieras Que me importa a mí Que me despreciaste Omar Omar se quiere bañar Con Hugo Arauz ¿Cómo están, eh? Pues de mí No se burla si es que quiere No me importa a mí Que no me... Que me importa a mí Que no me quieras Que me importa a mí Que me despreciaste No te rías No te rías Que me importa a mí Que me digas No seas mal No seas mal No te rías No te rías No creas que estoy llorando Otras mejores que tú Otras mejores que tú A mí me están esperando Porque tú me despreciaste Esta es la música que bailas En Bus Disco Bar Arriba Chedale El exclusivo de Bus Disco Bar ¿Qué pasó, Ramoncito? Era una bromita, amigo Yo sé que a vos te gusta Floricienta Está bueno el programa No me gusta Floricienta, Ramón Yo prefiero Dragon Bolseta Ya te dije Los Thundercats Los Halcones Galácticos Los Transformers A ver si se llega a ver A ver No lo voy a mostrar todo No, bueno A ver Goku Goku, mirá Mirá A ver, Ramón A ver, Ramón Escuchá, mirá El pelo de Goku ¿Llegás a ver algo, Ramón? Mirá El pelo de Goku Me venís con Floricienta, amigo Me venís con Floricienta, amigo No seas malo y lo merezco Gracias a Dios, estoy bien ¿Estás bien? ¿Estás bien? Gracias a Dios, estoy bien ¿Estás bien? Dice Super Quinteto con Leo Lacroix Vamos ahí a Petri Saullero saludando Super Quinteto Omar le va a hacer el baile del caño a Hugo Arao Dice ¿Cómo está este amigo de Omar? Amigo, fijate de qué celular te mandan mensajes No soy yo Nati te está escribiendo Te estoy cargando, hermano amigo Es una broma Yo sé que a vos no te gusta Tengo la bomba acá preparada Ya va a ser el momento preciso Haceme un tema después, Rodrigo Tapar Y amigo, cuando pueda, armá Dale, ahora te lo preparo Aguante el programa, está re bueno Sin rencor Sin rencor La venganza se sirve en un plato frío ¡Merezo! ¡Vamos arriba, che! ¡Dale! El amigo Facundo Rodríguez Con Marcelo Torres y Cristian Martín Mancilla ¿Cómo estás, Paco? Un saludo para vos, Cristian Para Marcelito Torres Muy pronto con la obra Budi Cobar Vamos a estar ahí, Cristian Claro que sí, eh Vamos a estar en la animación de un El amigo Marcelito Torres Un tema bueno, Cristian Que te estoy escuchando Dale, Paco Y sigue escuchando la especial de Budi Cobar Con Marcelo Torres y Cristian Martín Mancilla Por la hora de Candela 98.5 Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Bueno, es lo que hay Y bueno Rodrigo Tapari Por las dudas Son malas ¿Viste que son malas también? No te rías vos No te rías A Nati le gustan los forasteros, amigo Y lo baila también No te rías malo Super Quinteto En el exclusivo de Budi Cobar De esta manera Y ahora sí A mover, a mover, a mover A mover La cola Dale ¿Qué onda, Facu? ¿Qué onda, amigo? Te mando saludos en todos los programas Ay, bueno, me mandó un saludito No seas cortado, amigo No seas cortado Igual yo te quiero Te mando un abrazo, Facu Viste A veces a mí tampoco me manda saludos Vamos, Paya Move la cola, Paya Suenan los palmeras Con la voz de Cacho Leicas Se mueve Espectacular Gracias a todos por el aguante Yo sé que no es lo mismo Sin Marcelito Torres Pero bueno, es lo que hay A las dos A las dos A las cuatro Tres, cuatro Fünf, siete Y ahora A mover la cola San Junín Viste, Ramón Qué feo La otra vuelta también No me saludó a mí Mirá que yo soy su amigo Su compañero Estoy todos los domingos Ya cumplió el año Y yo estoy con él en la radio Y no me salió Pero bueno, yo lo quiero a Facu Igual Facu Rodríguez Todos los domingos De 12 a 15 horas Con Facu Y sus amigos La Maratón de Facu Vé, se mueve Vé, se mueve A las dos A las tres A las cuatro Porfa Hola Hola Hola, Master Buenas noches Buenas noches Bueno, te digo que te escucho por primera vez Soy Ramón de Luchetti Qué grande, Ramón Y bueno Estoy escuchándote hace Más o menos media hora Y voy a la música que está pasando Dale, muchas gracias Después de Gusti Ruiz Así que bueno Te quiero pedir un temita de Colear si fuera posible Dale, ahora te he preparado algo de Cole Simplemente para escucharlo Lo que tengas a mano Dale Así que bueno, te agradezco Y bueno Te voy a seguir escuchando cada vez que puedo Dale, gracias Este malaburo por ahí no me permite Pero bueno Así que hoy Hoy sí porque estoy de franco Te puedo escuchar Así que bueno Un saludo grande Dale, muchas gracias Soy Ramón de Luchetti Grande Ramón de Luchetti A vivir la vida Dale que va Baila solo como loca Baila solo como loca Seguimos con los palmeras de Santa Fe Con todos ustedes Los palmeras De Jepa Sí, con su música bailamos Nosotros toda la noche bailamos Qué grande Apule Con la música de Candela Saludos para Ramón Moncho Paya Estigarriga Y para Natu Cristian De parte de Jepa Y sus amigos A ver, a ver No hay un piquito para mí Un abrazo para Facu, eh Facundo Rodríguez El galán de Candela Tú me abandonaste sin razón Y me lastimaste sin detar Ahora yo te digo lo que soy Eres mentirosa, cancionera Y yo te digo así ¿Te gusta cómo canto Nati, eh? ¿Te gusta? No grites, por favor Nati, no seas mala Perra Ojalá te vayas al infierno Perra Tú me abandonaste como un niño Perra Por eso llorando y digo así Arriba, Cheto Es el exclusivo de un Genio, genio, mi amigo Genio, te quiero mucho Gracias Gracias por el saludo Gracias Pacu Saludos para hoy, tu familia Genio, genio, mi amigo Genio, te quiero mucho Gracias No hay un piquito para mí Gracias por el saludo Gracias Gracias, gracias a Pacu A Ramón Gracias por el aguante No hay un piquito para mí ¿Tú qué querés un piquito? Pero duro Lo que dura el hielo en el desierto Tú me abandonaste sin razón Y me lastimaste Y complaciendo pedidos para el amigo Ramón Paya, Estiga, Rivia Suena Rodrigo Taparí Y nos dice tan grande Es tan grande este amor ¡Vamos Natu! ¿Le estás bailando Natu? ¿Cómo bailo? ¡Tingue, tingue, 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 tingue? ¡Qué grande Natu! ¡Adiós! 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 Siento que ya no te he descontrolar tus sentimientos y me da pena que no te des cuenta que me alcanzó. Demasiado para mí es este amor en esta vida Hoy que llena de alegría, todo y todo mi corazón Demasiado para mí es este amor en esta vida Hoy que llena de alegría, hoy que llena de alegría Esto es el exclusivo de Buzz y Cobar Dale, comunicate al 1138-7851-12 Unico mi corazón Hola Master, buenas noches Bueno, te digo que te escucho por primera vez Soy Ramón de Luchetti Y bueno, estoy escuchándote hace más o menos media hora Y vos igual a la música que estás pasando ¡Grande Ramón! Escuchá para vos Ramón Después de Gusti Ruiz Así que bueno Te quiero pedir un temito de colear, si fuera posible Simplemente para escucharlo Lo que tengas a mano Así que bueno, te agradezco Y bueno Te voy a seguir escuchando cada vez que pueda Tema de laburo por ahí no me permite Pero bueno Así que hoy sí, porque estoy de frango Te puedo escuchar Así que bueno Saludos grandes Gracias Dale Ramón, un abrazo Escuchá a Colli, va dos por uno De Colli Arce Y que yo nunca me falte Que viva siempre en mi corazón Y que querida nunca me dejes Quiero que viva siempre conmigo Y si algún día me dejas madre querida Yo iré contigo para no sufrir Y si algún día me dejas madre querida Yo iré contigo para no sufrir Y así de esta manera Guarachamos un poco con Colli Arce Para el amigo Ramón de Luchetti Escuchá amigo, escuchá Muchachos, el calor es infernal Que lindo que se han puesto Pa' tomar Busquemos un asado y un cantón Que venga con guitarra y baloneón Busquemos un asado y un cantón Que venga con guitarra y baloneón Focos de lechuga, soda y pan El hielo que no falte por favor Los naipes no se olviden de traer Y la música del Quinteto Imperial Los naipes no se olviden de traer Y la música del Quinteto Imperial Hagamos traguitos cortos Para que alcance el vino Que llegue la madrugada Y donde comprar no hay Hagamos traguitos cortos Para que alcance el vino Que llegue la madrugada Nos va a ser un tema del Palmar No le digas a tu nombre Si no lo quieres de verdad ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Nos va a ser un tema del Palmar No le digas a tu nombre Si no lo quieres de verdad Los del Palmar Ahora lo buscamos, ¿eh? Muchachos, el calor es infernal Qué lindo que se ha puesto pa' tomar Busquemos un asado y un cantón Que venga con guitarra y baloneón Busquemos un asado y un cantón Que venga con guitarra y baloneón Un poco de lechuga, soda y pan El hielo que nos falte, por favor Los naipes no se olviden de traer Y la música del Quinteto Imperial Los naipes no se olviden de traer Y la música del Quinteto Imperial Hagamos traguitos cortos Para que alcance el vino Ya llega la madrugada Y donde comprar no hay Hagamos traguitos cortos Para que alcance el vino Ya llega la madrugada Y donde comprar no hay Y donde comprar no hay Hagamos traguitos cortos Para que alcance el vino Para que alcance el vino Para que alcance el vino Ya llega la madrugada Y donde comprar no hay Y donde comprar no hay Hagamos traguitos cortos Esa, che, dale Estoy buscando ese del palmar y no encuentro nada, che Así con ese nombre ¡Suscríbete! 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 Torres Grande Cristian Aguante Nacho y aguante la radio La mejor, la mejor Está más full Dale gracias Che Esto es el exclusivo de Bus Disco Bar Por Candela 98.5 Te quedó a través de la fanpage De Radio Candela El Facebook Candela te quedó en Youtube Canal Candela 4K En duple con Sintonía M Online Donde salen los mejores Programas de Radio Candela Che A mejor Cristian Este año me caso Cristian, no sé con quién pero me caso Seguimos, seguimos disfrutando De la música de esta manera Suena Freddy Los Nobles Como me gusta cuando me provocas Escucha Sergio, Daniel, Daniel Es que estimulas todos mis sentidos Y comienzo a soñar Un saludo al señor Juan Marcelo Torre Y al señor Nacho Mancilla Que grande Ramoncito Ven, toma mi amor, mi corazón Que lo traigo para ti Llénalo con tu luz, calma y dolor Que mucho tiempo ya he sufrido Pero hoy siento que he encontrado Pero hoy siento que he encontrado Tiene alido su dolor ¡Arriba, ché, dale! Arriba, ché, dale Escuchando la música Santa Fecina En el exclusivo de Bud y Cobar Hola Martín Buenas noches Buenas noches Saludos para todos Para Omar de vos que recién me conecto Ven, toma mi amor, mi corazón ¿Cómo andás, Brian? Me entrego para ti Llénalo con tu luz, calma y dolor Y haciendo un repaso de Freddy y los Nobles Me enamoré sin darme cuenta Escuchá, de ti De ti Me enamoré sin darme cuenta De ti Bien, gracias a Dios trabajando un poco Bien ahí, eh Hay que agradecer, eh Adiós Volví Aquel lugar que frecuentabas Y te busqué en las miradas De las muchachas del lugar Volví Aquel lugar que frecuentabas Y te busqué en las miradas De las muchachas del lugar Te buscaré Te buscaré Te buscaré Y juro que te encontraré Te encontraré Te encontraré Y ese día te amaré Yo te amaré Yo te amaré Por mi vano y por mi bien Por mi vano y por mi bien Con los aceleró Pasé Busqué Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Pasé Y acenderon Pensando en ti 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 En ti ¡Vamos arriba, dale! ¡Esto es el exclusivo de BUS! ¡Y te busqué en las miradas de las muchachas del lugar! ¡Te buscaré, te buscaré, te buscaré! ¡Y juro que te encontraré, te encontraré! ¡Vamos arriba, ché, dale! ¡Y algún día te amaré! ¡Espectacular, espectacular, la noche de BUS! ¡Con mis manos y con mis pies! ¡Espectacular! ¡Qué grande la chica cantando, eh! ¡Te buscaré, te buscaré! ¡Juro que te encontraré, te buscaré! ¡Te juro que te encontraré, te encontraré, te encontraré! ¡Y este día te amaré, yo te amaré, yo te amaré! ¡Toma mis manos y con mis pies! ¡Espectacular, ché! ¡Yo te amaré, yo te amaré! ¡Yo te encontraré, te buscaré, te buscaré! ¡Hola! Amigo, Ramón, un abrazo. ¡Escuchá este tema, Ramón! ¡Escuchá esa guitarra, papá! ¡Vamos! 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 abajo dejar todo mi dolor y subir y subir cerca del cielo las aves sonrían conmigo y soñar y soñar y soñar y soñar y soñar arriba el ayer puedo contemplar y subir y subir y subir te tomo de la mano echo el sol por la ventana te tomo de la mano y cierro la ventana y subir o cuando quiera escalar la montaña más alta y subir y subir y subir y subir para abajo dejar todo mi dolor y subir y subir te tomo de la mano echo el sol por la ventana te tomo de la mano y cierro la ventana que temazo papá como me encanta eh escalera a la montaña seguimos escuchando pilares de la cumbia santa cafecina cisne cuello negro para el amigo brian quintero lo mismo los 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 No hay silencio negro, ni llanto blanco, ni llanto blanco, hay solamente silencio y llanto, silencio y llanto. No hay un campo negro, hay un campo blanco, hay un campo blanco, hay un campo inmenso para sembrarlo, para sembrarlo. No hay quejido negro, ni campo blanco, ni campo blanco, hay solamente quejido y llanto, quejido y llanto. Cisne cuello negro, cisne cuello blanco. Que se van hiriendo, que se van besando, hay alegría y llanto. Cisne cuello negro, cisne cuello negro, y llanto blanco, hay solamente quejido y llanto, que se van besando, y llanto. No hay un mundo negro, no hay un mundo blanco, no hay un mundo trágico. Hay un mundo inmenso que hay que cuidarlo, que hay que cuidarlo. No hay camino negro, ni paso blanco, ni paso blanco. Hay solamente camino y paso, camino y paso. Y vamos complaciendo así al amigo Brian Quintero que solicitaba los del bohío Cisne Cuello Negro. Y ahora suenan los del Maranao, amantes de ocasión. Así de esta manera escuchá. Para Ramón de Luchetti. Escuchá Ramón. Tenerte me alimenta, tenerte me consuela, tenerte me acelera el corazón. Sé que tengo muy poco de tu tiempo, apenas unas horas de tu amor. Ayer tú fuiste mía, pero hoy tienes tu vida, y somos solo amantes de ocasión. No me alcanzas para ser feliz, necesito compartir mi vida, yo te quiero junto a mí. Solo amantes, es muy poco para tanto amor, quiero compartir tus alegrías, pero también tu dolor. Esos son los del Maranao, románticos indiscutibles, con la voz de Carlos Cupife, amantes de ocasión. Llegó el momento de la despedida, mi corazón se parte de dolor. Ayer tú fuiste mía, ayer tú fuiste mía, pero hoy tienes tu vida, y somos solo amantes de ocasión. Solo amantes, no me alcanzas para ser feliz. Y así vamos complaciendo a pedidos para el amigo que pedía, amantes de ocasión, los del Maranao. Y suena, suena, cuidarte el alma. Solo si pudiera estar contigo, tu dormida entre mis brazos, y mirarte en el silencio. Solo si pudiera dibujarte, una escena de mis sueños, donde siempre estás presente. Con solo tenerte aquí, decirte lo que yo siento. Es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo, soñar con tu voz cuando dices te quiero. Me gusta abrazarte, perderme en tu aroma, poder encontrar en tus ojos el cielo. Me gusta tu risa, me gusta tu boca, me gusta creer que por mí tú estás loca. Y cuando llegue la noche, cuidarte el alma. Ay, amor. Ay, Teresa. ¿Cómo despertar en la distancia, sin tu piel junto a la mía, amando tu fotografía? Podremos mandar besos con el viento, mirar la luna al mismo tiempo, contar un día más. Con solo tenerte aquí, no sabes lo que me faltas. Es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo, soñar con tu voz cuando dices te quiero. Me gusta abrazarte, perderme en tu aroma, poder encontrar en tus ojos el cielo. Me gusta tu risa, me gusta tu boca, me gusta creer que por mí tú estás loca. Quiero que sientas conmigo la calma. Y cuando llegue la noche, cuidarte el alma. Ellos son los del Maranao, románticos, indiscutibles y seguimos escuchando, escuchá. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Cuando notas mi mirada, deslizarse por tu espalda, mientras que tú te desnudas, antes de irnos a la cama. Mi amor, lo que se siente, te imaginas lo que viene, cuando al fin la luz se apaga. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Al saberse deseada, percibiendo suavemente, que estás siendo acariciada, y una ráfaga de fuego, por tu cuerpo se propaga. Dime amor, lo que se siente, al sentirse tan amada, al notar como te abraza mi calor sobre tu vientre. Dime amor, lo que se siente, y te juro por mi alma, que te haré sentirlo siempre, que te haré sentirlo siempre. Dime amor, lo que se siente, cuando el rindo ya se acaba, Y se frenan tus latidos, al quedarte relajada, recobrando lentamente, en tu corazón la calma. Dime amor, lo que se siente, al sentirse tan amada, al notar como te abraza mi calor sobre tu vientre. Pero bueno, traten lo posible de complacer a todos, de compartir con ustedes buena música. Dime amor, lo que se siente, y te juro por mi alma, que te haré sentirlo siempre, que te haré sentirlo siempre. Dime amor, lo que se siente, y te haré sentirlo siempre, que te haré sentirlo siempre, que te haré sentirlo siempre. Terminando mis días, y poco a poco, enamorado. Muchas gracias a todos, gracias por el aguante, gracias por esta noche, por acompañarme, como cada noche, junto a mi amigo Marcelo Torres, en el exclusivo de Bus Disco Bar. Será hasta mañana, nos vemos, gracias a todos por el aguante, pasame el último tema de los cadis, ahora viene uno, ahora viene uno de los cadis con Ángela Leiva. Así que un abrazo a todos, gracias por el aguante, será hasta mañana, no se olviden, a partir de las 22 horas, hasta las 0 horas, con el exclusivo de Bus Disco Bar, con el amigo Marcelo Torres, y en la operación técnica, a quien te habla, Cristian Martín Mancilla. No te olvides, saliendo en Sintonía M, en duple con Sintonía M, online, el exclusivo de Bus Disco Bar. Chau, hasta mañana gente linda, gracias por todo, chau.